Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy Realtor, llevo 8 años como Realtor, yo vivo en el software de la Florida, llevo viviendo en que cobrar 10 años, toda la vida he trabajado en ventas, yo en Colombia el ingeniero electricista trae como 20 años en ventas, me vino para que cobrar hace 10 años y llevo 8 años trabajando en ventas de casas en el software de la Florida. Trabajo con la compañía Sagio Realti, mi especialidad son los hispanos y sobre todo vendo, soy especialista en vender casas en Cape Coral y Hayacres. ¿Por qué Cape Coral y Hayacres? Porque fueron las ciudades donde más casas nuevas se hicieron y porque fueron las ciudades donde más casas se perdieron. Estas casas fueron vendidas hace 6 o 7 años, fueron vendidas por los bancos entre 250 y 350 mil dólares y las personas las perdieron, entonces el banco se las quitó. En este momento esas mismas casas se están vendiendo, las están vendiendo los bancos entre 80, 90 y 100 mil dólares. Por eso usted está comprando una casa de 80, 90 mil dólares cuando el banco pagó por ella 250 o 300 mil dólares hace 6 o 7 años. Y hace 6 o 7 años, cuando el banco pagó 250 mil dólares por una casa, la gasolina valía un dólar, el galón en Estados Unidos. Después de 6 o 7 años, la gasolina vale 4 dólares. O sea, la gasolina pasó de un dólar a 4 dólares el galón. Y la casa pasó de 250 o 300 mil dólares a 80 o 90 mil dólares. O sea, la gasolina se cuatrificó su valor mientras las casas se rebajó cuatro veces su valor. Por eso este es el mejor momento para comprar una casa. ¿Y por qué en el Sahwes de la Florida? Porque el Sahwes de la Florida tiene los tases más baratos de toda la Florida. Porque el Sahwes de la Florida tiene los intereses de los bancos que están en el nivel más bajito en 30 años. O 40 años en todo Estados Unidos. O sea, nadie le habían prestado el 3 y medio por ciento. Un préstamo de 100 mil dólares al 3 y medio por ciento queda pagando con tases y seguro 600, 500, 600 dólares. Este préstamo lo puede hacer con el Banco de América o con West Fargo o con cualquier banco de Estados Unidos o con el banco que tenga su cuenta. ¿Por qué también es el momento de comprar casa? Porque las tasas son fijas. Ya no existe tasa variable en Estados Unidos. Las tasas son fijas durante 30 años. O sea, el precio que le diga en este momento va a ser fijo durante 30 años. Nunca le va a variar. O sea, si usted en este momento paga 600 dólares de morgue dentro de 30 años pagará los mismos 600 dólares. Pero la diferencia es que dentro de 30 años usted con 600 dólares no compra un litro de leche. Porque la devaluación de la moneda de Estados Unidos se está viendo en todas partes. Estados Unidos está evaluando su moneda con respecto a todo el mundo. En este momento es más barato comprar una casa que rentarla. Porque usted compra una casa y queda pagando un morgue, una casa de 100 mil, estamos hablando de una casa de 100 mil, paga un morgue de 500, 600 dólares con tasas de seguro. Y esa misma casa se renta en 1.100, 1.200. O sea, usted paga más barato, le sale más barato comprar que rentarla. Usted paga 1.000, se renta en 1.100, 1.200. Dentro de 30 años no va a ser 1.100, 1.200. Pero dentro de 30 años el morgue va a ser los mismos 600. El morgue nunca le va a cambiar, las cuotas nunca le van a cambiar durante 30 años. Va a ser la misma cuota durante 30 años mensual, la misma cuota mensual de morgue. ¿Por qué el sabor de la Florida? Porque esta es la zona más nueva de la Florida. Esta es la zona, aquí hay tres grandes zonas. La zona de Miami, los megalópolos de Miami, Hollywood, la segunda megalópolos de Tampa Orlando. Y después sigue esta zona. Pero Miami y Tampa Orlando son zonas que tienen muchos años. Son muy viejas. En cambio, esta es una zona muy nueva. Tiene una infraestructura muy nueva y que tiene los tasas muy bajitos. Aquí las escuelas abundan. Hay más escuelas que niños, digo yo, porque aquí, si usted saca un niño de la escuela, el profesor se pone a llorar. Porque todos los profesores se pelean a los niños. Porque a las escuelas le faltan niños. En cambio, en Miami, en Nueva York, en las ciudades grandes, es al revés. El papá tiene que ir a rogarle para que se reciban el niño a la escuela. Aquí es al revés. Aquí antes los profesores le ruegan a usted para que no se lleve el niño a la escuela. Porque hay muchas escuelas. Son escuelas nuevecitas. Hay muy buenos hospitales. Hay por ahí unos 10 o 15 grandes hospitales. En este momento inauguraron un hospital para veteranos. Solamente para veteranos. Esta vía es la I-75. En este momento vamos de Punta Gorda a Cape Coral por la I-75, que es una vía rápida. Esta vía va desde Miami hasta Canadá. Es una vía rápida que usted si quiere no para en ninguna parte. Puede irse de derecho, sin parar en ningún sitio. Esta vía de Florida cuenta con un aeropuerto internacional que lo inauguraron hace apenas un año. Ese aeropuerto tiene, a veces hay vuelos especiales a Nueva York a 100 dólares. Y hay vuelos especiales a muchas partes muy baratos. Cualquier duda, llamará Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle. Para usted comprar una casa, un apartamento, necesita tener crédito, o necesita tener dinero, o necesita tener un ciclo. Las tres formas de comprar casa, o apartamento, aquí en la Florida, son las siguientes. La primera, que es la un poquito más complicada, pero es la más barata, es con un banco. Usted puede ir al Banco de América, o puede ir a Wells Fargo, o al banco donde usted tenga la cuenta, y decir que usted quiere comprar una casa de 80, 90, 100 mil dólares, y que lo califiquen para un préstamo. Mario, hipotecario. ¿Qué necesita? Necesita haber declarado los dos últimos años, haber hecho tasa los dos últimos años, y haber declarado más ingresos por mayor de 18 mil dólares, o sea, haber tenido un sueldo mayor de de 1.200, 1.500 dólares al mes, para que le presten más de 50, 60 mil dólares. Entonces, tener un crédito mayor de 600, juntos, estar viviendo en la Florida, y ser residentes de los ciudadanos en Estados Unidos. Usted va al banco, y el banco la califica. El banco le da una precalificación, le da un papel donde dice que le prestan hasta tanto dinero, con ese papel, con ese preapru, nosotros podemos ir a buscar la casa, o el apartamento que usted necesita. Esa es la primera forma. En este momento los intereses están muy bajitos, interés del 3,5%. Usted por un préstamo de 100 mil dólares está pagando 600, 700 pesos. Perdón. Pero es el paso más fácil para comprar una casa o un apartamento. El segundo paso es con un prestamista privado. Si usted no tiene crédito, si usted está en bancarrota, si usted no es ciudadano de Estados Unidos, si usted no declaró, existe otra forma de comprar, que es un prestamista privado. El prestamista privado, con unos intereses más altos que el banco, le presta a un tiempo menor, 3 años, 4 años, 5 años, pero no le pone, sino la única condición del prestamista privado es que usted tenga el 40% del valor de la propiedad. No hay más condiciones, no existe sino una sola condición. Tener el 40% del valor de la casa, o del apartamento, o de la propiedad que usted vaya a comprar. Es el único requisito. Puede ser no ciudadano, puede ser extranjero, puede estar en bancarrota, puede estar en quiebra, 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 puede vivir en la China, usted puede comprar con el 40% del valor de la propiedad. O sea, el prestamista le presta el 60% del valor de la casa, usted tiene que colocar el 40% del valor de la casa, no más. Y la tercera forma de comprar casa es cash, o sea, de contado, tener la plata una tras la otra. No es este, sino las tres formas de comprar. Existe otra forma especial, a veces los dueños de las casas, ellos mismos financian su propia casa. Esos son préstamos especiales y casas especiales, donde el dueño pone su casa y el mismo dueño la financia, porque no debe nada, el mismo financia su propia casa. A veces la financian con el 10%, con el 20%, con el 30%, o hasta con el 50%, de acuerdo a cada caso. Estos son préstamos especiales y es la casa que él tiene, no más. O sea, estas son las únicas formas de conseguir casa propia para usted y su familia. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, nsjs100.com, es mi correo electrónico. Muchas gracias. Sergio Jaramillo, nosotros estamos aquí en el Sabuel de la Provida. Estamos pasando por el puente de Punta Gorda. Ahí al fondo vemos el Golfo de México. Este río viene del lago Kichobi. El lago Kichobi. Este es un puente de Punta Gorda. Y aquí vamos de Punta Gorda a Cape Coral o a Formaier. O vamos del norte hacia el sur de la Florida. Esta zona, el Sabuel de la Florida, es la zona de más alto crecimiento en la Florida. Y hace 6 o 7 años fue la segunda zona de mayor construcción de casas después de Las Vegas en Estados Unidos. Porque aquí se usaron 25.000 o 30.000 casas nuevas en el mundo que hubo en Estados Unidos. Pero las personas perdieron esas casas. Y el banco se las quitó. Y casas que antes valían de 250.000 a 350.000 dólares, en este momento se consiguen 80 a 100.000 dólares. Casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, construidas después del 2000 en un terreno de un cuarto de acre donde puede hacer usted la piscina. Donde no tiene que pagar ningún mantenimiento de nada. Solamente los tases anuales. Que son por ahí 80, 90, 100 mensuales. Donde usted tiene su garaje propio. Donde usted puede cerrar su terreno y sembrar lo que necesite. O tener su perro, su gato, lo que usted necesite. Con toda tranquilidad. Cerca al mar. Cerca a una playa de 40, 50 millas. Cerca al aeropuerto internacional a 30 minutos. Cerca de las 75 a 25 minutos. Cerca a los centros comerciales. Cerca a las universidades. Cerca a la escuela para sus hijos. Cerca a los centros comerciales. Cerca al horar. Cerca a las casas que las personas no vivieron más de un año en estas casas. Se compra casi una casa nueva. que la persona apenas la tuvo un año no más. El banco se la quitó. Estas casas, el banco pagó 250.000 a 350.000 hace 7 años, cuando la gasolina valía un dólar. Ahora estas mismas casas las venden en 80 a 100.000 dólares, cuando la gasolina vale 4 dólares el galón. La gasolina pasó de un dólar el galón a 4 dólares el galón, y las casas pasaron de 250.000 dólares la misma casa a 80, 90.000 dólares. O sea, la gasolina se cuantificó, volvió 4 veces más cara el galón de gasolina, cuando la casa se redujo 4 veces. Por eso es este momento, porque son intereses baratos. En 30 años Estados Unidos no había tenido un interés tan bajito, el 3,5% al año, y las casas están baratas. Este momento es más barato comprar que rentar. Usted compra una casa que va pagando 600 dólares mensuales de morgue durante 30 años, nunca le va a cambiar la cuota. En cambio el arrendamiento es de 1.000 dólares mensuales, y puede cambiar año a año. O sea, entre 30 años el arrendamiento puede ser de 8.000 o 9.000 dólares. En cambio el morgue suyo sigue siendo de 600 dólares. Y que es lo que nos llaman a hacer. Ojalá mi voto es 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.